Aquí Nada Sobra es un podcast dedicado al reaprovechamiento casero de las sobras de la comida. Pero no pensemos ni de broma en lo que queda en el plato de quien ya comió, sino lo que puede ser aprovechable por ser demasiado. Hablaremos de la calabacita olvidada en el fondo del refri, del pan que se hizo duro, de las frutas que están muy maduras y del guiso que después del tercer día no se acaba. Aquí Nada Sobra está pensado para el día a día. Recetas sencillas y sabrosas que cualquiera puede preparar. Yo soy David Santacruz, también conocido como Arroba La Banquetera, se me van a encontrar en todas las redes sociales y hoy hablaremos de hongos. Para ello nos acompaña un grupo de expertas y expertos en la cocina. Hola, ¿qué tal? Soy José Antonio Vázquez, me encuentran en arroba J Vázquez, las dos con Z, M-E-D, pues qué hongo. Hola, soy Ana Luisa Ricardes, me encuentran en Instagram como Ana Luisa Ricardes. Hola, yo soy Raquel del Castillo y me encuentran en Instagram como Raquel Pastel 83 y en Twitter como Raquel Pastel. En la casa familiar descubrimos las setas en medio de la crisis económica de mediados de la década de 1980. Entonces, mi madre sustituía la carne con setas, las separaba en hebras y las cocinaba en salpicón. En caldos probó decenas de recetas. La sopa campesina con calabacín, granos de elote, pasote y flor de calabaza era su preferida. A la olla con cebolla y ajo o bien en chile guaquillo, como si se tratara de una pancita. Alguna vez incluso lo usó para el pozole, pero mi experiencia cocinando me ha enseñado que el portobelo y los champiñones son una mejor opción para ese guiso mexicano. De hecho, alguna vez hicimos una cata ciega de pozole, pollo, carne y portobelo y la gente no pudo diferenciar cuál era cada uno de ellos. No pudo diferenciar cuál era la carne y cuál no era. Y es que los champiñones son una parte indispensable, están en todos lados y son una parte indispensable de la naturaleza al grado que tienen su propio reino. Y es esta discusión si se trataban de animales o plantas y pues nada, son hongos y están en todos lados. Los hay vellos y venenosos, comestibles existen cientos. Los hay rojos, azules, amarillos, naranjas y de ese color café pálido que les caracteriza. Los hongos son parte fundamental de los fermentos y las levaduras, aunque también hay hongos que curan el cuerpo como la penicilina. Los hongos son lo que nos permite disfrutar de algunos de los mejores quesos del planeta y aunque en todo el mundo pueden ser vistos como una desgracia, los hongos morados del maíz, conocidos como huitlacocho, son un manjar en México que durante generaciones fue privilegio de los emperadores y sus cortes. Hoy en este programa vamos a empezar con este tema, con los hongos. Y José Antonio, pues cuéntanos lo básico, o sea, cómo se limpia. La gente luego compra los hongos y dice, o los ve y dice, no, no, los voy a comprar porque cómo los lavo, se ven muy sucios. ¿Cómo le hace? O sea, ¿cómo tiene que tratar un hongo la gente? ¿Qué hongo? ¿Qué hongo? Ya, ya, por eso lo vamos a gastar mucho el qué hongo en el programa de hoy. Pero fíjate que antes de pasar a eso, David, tocaste un punto bien importante y quiero resaltarlo por la importancia de los hongos y que ahora estamos viendo como dos momentos distintos. Los hongos vienen por la textura que confiere en las preparaciones, hacer sustitutos de la carne, la textura que se asemeja a las proteínas animales y que entonces eso da sensación de saciedad, dan texturas que permiten hacer sustituciones importantes en platillos y guisados. Y que ahora han encontrado camino que tienen cabida en estos movimientos vegetarianos, veganos, de los cuales no vamos a polemizar en esta ocasión, pero que en estos intentos de carnivorizar o encontrar patrones similares de las texturas de las carnes, los hongos han venido a ser como un elemento importante. Y es cierto que mucha gente le saca a utilizar los hongos porque no saben cómo limpiarlos. Y la verdad es que encontramos como distintas maneras de hacerlo o hay como informaciones a veces contradictorias que creo que parte de un mismo principio. Si la gente experimenta con un champiñón de los que encontramos en el súper, en el mercado y que son los hongos más comunes, y lo moja, van a ver, antes de guisarlo, van a ver que sufre ahí un proceso en la textura, porque son como esponjitas. Entonces, hay como varios, varias, varios aspectos que hay que tomar en consideración. Si nosotros conocemos de dónde vienen los hongos, que son cultivados y que no tienen ningún, este, en los procedimientos pueden ser inocuos, simplemente con limpiarlos muy bien, con un trapo húmedo, quitar el exceso de tierra, los podemos poner. Si no, si preferimos lavarlos, es recomendable, yo lo que sugiero es hacerlo justo antes de que los vayamos a utilizar para evitar que absorban el agua de la misma limpieza y que eso luego pueda tener consecuencias desastrosas. Y luego cuando tenemos el hongo, regreso otra vez a los hongos más comunes que son los champiñones de París, acá champiñones, este, con limpiarles la base del tronco, es posible utilizarlos. Ojo también porque hay otro proceso importante que hay que tener en consideración. Cuando el filo de los cuchillos entra en, cuando los cortamos, muchas veces también los hacemos más propensos a que se oxiden. Los hongos se pueden oxidar fácilmente, ¿no? Entonces, para que la gente que está poco familiarizada de eso es mejor procesarlos o picarlos cercano a la cocción, ¿no? Aunque los encontramos ya muchas veces, este, cortados, pero si los tiene enteros, pues, que sea justo antes de la preparación. Había leído justo preparando este programa que se les podía lavar en agua con sal. ¿Tiene sentido? Ah, es una discusión que no sé si mis compañeras lo quieren, este, lo quieren ampliar porque como otras, otras, otras verduras que también tienen el mismo proceso, también hay estas sugerencias. Es que en los hongos hay como información muy contradictoria. El de agua con sal también obedece un poco como a la, a garantizar la inocuidad, pero también favorece un poco la deshidratación, no solo de los hongos, sino de un montón de cocina. Las berenquenas, lo que hacemos al remojerlas con sal es prevenir el amargor porque se deshidratan, ¿no? En el caso de los hongos, pues, si a la gente le ha funcionado mejor que nos, que nos, se ponga en contacto con nosotros y nos diga sus experiencias. Yo, sinceramente, no lo, o sea, no lo hago así y no sé a ciencia cierta cuáles son los beneficios que pueda traer. Ok. Oye, y con lo que te ha sobrado en esta semana, en esos 15 días que no nos hemos visto, ¿qué prepararías con, con hongos y qué hongos usarías? Es que los hongos hacen, hacen mucho paro, la verdad. Este, pueden, pueden sofisticar cocinas, o sea, guisados sencillos o preparaciones sencillas. Ahí, por ejemplo, si uno que es poco, eh, eh, poco experto en la cocina y quiere que, quiere quedar bien, una preparación con hongos puede sacar como de buena, eh, o puede, puede sofisticar un plato. Si tienes una carne, una proteína, una carne roja, un pollo, y lo que decías es hacerlo así a la plancha, este, con poca grasa, vamos a aplicar un proceso que después, en ese mismo sartén, podemos aventar poquitos hongos, eh, le puedes, yo en lo personal le pongo. ¿Picados o enteros? Picados, picados, para hacer una salsita, una reducción, deglazamos, es decir, por medio de un líquido vamos a retirar los saborcitos que se quedaron ahí de la proteína en la cocción. Y lo que, eso, eso, donde se cocina. En el mismo sartén, sí, si tienes una pechuga, un pedazo de bistec y quieres quedar bien, eh, retiras eso y en el mismo sartén donde se concentra, en el fondo, los sabores. Eh, le pones primero los hongos, yo después para darle ahí como un toquecito interesante, le aviento tantita mostaza de guillón y luego, por ejemplo, con vinito tinto y esperamos a que se reduzcan y entonces ya te queda una salsa muy coqueta de vinos con hongos y, te digo, le puede, puede llevar el plato a otro, pues a otra, a otro nivel. Bueno, no sé si nivel, pero al menos puede serte quedar bien con el querer o con quien lo decidas. A pantalla, a pantalla. A pantalla, exacto. Para quienes nos, es el primer capítulo que nos escuchen, una reducción es, eh, cocinar algo un poco más de tiempo para sacarle el exceso de agua. O sea, dirían la abuela, dejar que se evapore el agua para que se haga más espesito. Y hay diferentes tipos de reducción, o sea, depende de cuál va a ser el, el, eh, qué medio líquido estemos, eh, eh, podemos dejarlo reducir hasta el 30%, o incluso en el caso de una salsa, eh, podemos dejarlo reducir hasta el 10%. Con el vinito vamos a ver que, y con estos, este, de verdad, queremos una salsa que le dé punch a la preparación. Con eso, este, si lo dejamos reducir hasta un 10, un 20, queda bastante bien. Sí, igual si quieren escuchar los otros, los primeros dos capítulos, el segundo es sobre fondos y caldos, ahí hablamos un poco más también de, de otros truquitos que pueden aplicar en esto. Raquel, ¿a ti te encanta estar en mercados, eh, y que tienes tus distribuidores de hongos? Cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo seleccionamos unos hongos cuando vamos al mercado? Digo, no le vamos a decir a la gente que vayan y, y se pongan a recolectar hongos del bosque, porque puede ser peligroso, puede ser muy lindo también, pero es muy peligroso, para quien no sabe, pero cuando vamos al mercado, ¿qué tenemos que observar en un hongos? Bueno, a mí me gusta mucho ir a Jamaica, en, se supone que ahorita ya debería de, Sí, aquí en Ciudad de México, te bajas ahí en, en Metro Jamaica y está el mercado, y de jueves a domingo están unas señoras, este, que vienen de Río Frío, de Puebla. Entonces, bueno, conforme va avanzando la temporada de lluvia, es la disposición de, de hongos, ¿no? Entonces, ellas empiezan con, con, por ejemplo, con los clavitos, con las escobetillas, las escobetillas, un hongo súper fibroso, a mí, en lo personal, no me encanta, porque a mí me gustan carnuditos, me gustan súper carnosos, como el pambazo, el duraznillo, pero bueno, así va evolucionando, este, la disposición de hongos, de acuerdo a la temporada de lluvia, hasta llegar a las morillas, ¿no? Las morillas son las que más se pelean los, los cocineros, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo seleccionar un hongo? Yo creo que, primero, que esté en buen estado, ¿no? Que, digo, tierras siempre van a tener, pueden tener hasta un poquito de, como de, como de líquen, o de, como de pastito, es normal, no pasa nada, pero hay que fijarse que los hongos no estén golpeados, que los hongos no tengan, eh, digo, su cuerpo está lleno de agua, pero hay que fijarse que la carne esté firme, ¿no? Porque luego pueden empezarse a, a, a empezar un proceso de descomposición, que no estén aguarditos, entonces, exacto, esos, pues, esos no, ¿no? Este, pero bueno, las señoras siempre están al tiro con, con esa cuestión, entonces, siempre los están limpiando y sacan su cuchillito y empiezan a, ¿no? A quitarle todo lo que ya no sirve, pues, lo van separando, entonces, este, pues, bueno, ir al mercado, a, a Jamaica, sin hacerle comercial, pues, creo que es una garantía. Claro, fíjate que a mí me gusta mucho, o sea, mi familia es de acá, de, del Estado de México, y hacia la zona de Tenancingo, Valle de Bravo, me gusta porque hay hongos de muchos colores, hay unos hongos azules que son una cosa preciosa, o sea, uno pensaría, estos hongos ponen, o sea, estos hongos deben ser lúdicos para algo, deben de tener alguna función en la naturaleza, algo más de ser bellos, pero también los hay rojos, naranjas, lo que decía al principio, ¿no? Los hongos de colores, que igual particularmente no son, que tengan un sabor muy distintivo, pero son muy vistosos, y para cocinar también, me parece que también se vale la parte estética, ¿no? Quieres quedar bien con alguien, así sea con la familia, o hasta con uno mismo, y decir, ay, voy a experimentar y que sean honguitos de colores, pero, dime, dime. Ah, no, fíjense que hay un hongo muy chistoso, que es muy carnoso, no me acuerdo el nombre, porque ya lo busqué y no lo encuentro, pero la parte es de la mitad, y va de unas tonalidades del azul al rojo, ¿no? Y ya que lo cocinas es café, y sabe a carne, o sea, es un hongo muy interesante de Puebla. Y tú nos ibas a pasar una receta de tamales, un tipo de tamales, eso me interesó mucho, porque tengo una fijación con los tamales, o sea, he probado tamales desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina, que hay, de muchas variedades. Cantador de tamales. De verdad, o sea, si alguien me quiere patrocinar un viaje para escribir un libro sobre tamales de toda América Latina, pero tú nos decías una receta de tamal de puro hongo. Sí, bueno, son los clapiques, los clapiques es como el antecesor del tamal como lo conocemos, ¿no? Porque ya cuando llegan los españoles le agregan la manteca y tal, ¿no? Entonces, bueno, antes de eso, en la zona lacustre de México estaban los clapiques, que es súper sencillo, todos lo podemos hacer en casa, necesitamos solamente una hoja de maíz y verduras o carne, charales, este, recién pescados o lo que quieras. Entonces, bueno, el clapique de hongos es súper sencillo, es solamente los hongos, el de tu preferencia o el que encuentres ese día en el mercado con sus mejores amigos. Sus mejores amigos, ¿cuáles son? Bueno, para mí, es el epazote, que creo que hasta en la banqueta de la esquina podemos encontrar el epazote, un poquito de chile o ajillo en tiritas que puedes cortar con la tijera, ajo y cebolla, ¿no? Que bueno, todo el mundo en su refri tiene un poquito de ajo y cebolla. Entonces, todo lo pones crudo en un, en una hoja de maíz recién hidratada, lo envuelves como si fuera un tamal y lo pones arriba del comal, este, hasta que se te ateme la hoja y ya está. Es una maravilla. Creo que si han visto los clapiques cuando vayan al mercado, fíjense, están las señoras, este, sobre todo las que llevan el huevo de rancho y el frijol de su casa, ellas son las que tienen los clapiques, usualmente son de tripa de pollo y de charales, ¿no? Y huelen a humadito muy rico. Entonces, yo creo que sí los han visto. Y bueno, en casa es muy fácil de replicar. Más o menos, ¿como cuánto tiempo dejarlo ahí? ¿Que se dore la hojita o...? Sí, la hojita se tiene que tatemar hasta que quede quemadita. Pues, ¿qué será? Por lado unos 10 minutos, depende de qué tan alto pongas el fuego de tu comalito. Pero, pues, es muy fácil. Unos 15, 20 minutos ya tienes tu clapique de hongos. ¿Y tú qué hongo nos recomiendas para ese? O sea, ya nos dijiste que con cualquiera, pero ¿a ti cuál te gusta más? Pues, como me gustan carnuditos, los pambazos. Los pambazos, los duraznillos. Alguna vez experimenté con un hongo que encontré ahí en Jamaica que le llaman camarón, que es una cosa muy exótica para mí, por lo menos. Es color salmón. Sí, como camarón crudo. Y la textura del hongo es como pegajosita, babosa. Huele a... como a queso azul. Sí, sí, pero ya cocinado es una maravilla. Entonces, yo lo que hice esa vez fue, tomé un poquito de jamón cerrano que estaba en el refri. Este... Hay de sobras a sobras, ¿eh? Aquí nada sobra, pero para cada quien le sobran diferentes cosas. Entonces, ya improvisé un poquito, como que me llamó la atención. Dije, bueno, pues, vamos a ponernos locos. Entonces, este... Puse la cebolla, el ajo, el jamoncito así picadito, con los honguitos, con el hongo camarón. Y, pues, muy bien. Salió algo muy interesante. Ana. Dígame, dígame. ¿Cuáles son tus hongos favoritos? O sea, tú como oaxaqueña, ¿qué hay allá? ¿Qué encontramos en Oaxaca? Pues, mira, allá en Oaxaca los conocemos más como nanacates, pero engloba a los señores que van a recolectar a la sierra y los bajan, ¿no? Estos llegan a la central de Abastos y algunas veces a los tianguis. De hecho, es una palabra que deriva, si no mal recuerdo, del náhuatl, que significa hongos. Entonces, este... Dependiendo de la zona, o sea, no de región, sino de la zona o del tianguis en donde lo compres, por ejemplo, no es lo mismo los que bajan, a lo mejor en Tacolula, a los que llegan a la ciudad. Entonces, sí hay que tener como ahí el... Si hay una clasificación bien interesante, en Oaxaca ya está un poquito más... Ha habido mucha promoción sobre la recolección, hay festivales, de hecho, es como una... Es como lástima que este año no se vayan a... Bueno, no sé si se vaya a hacer, he visto publicaciones, se hacen en la sierra... En la Mixteca Alta y también en... Si no mal recuerdo, en Huautla. Bueno, en Huautla se hacía una... No me quedé que las hacían, no sé si lo vayan a hacer. Inclusive hay un festival por María Sabina, que es de las chamanas mundialmente conocidas y, bueno, una figura, ¿no? O sea... Claro. Y a ti, ¿cuál es el hongo que dices? Uy, estos los espero todo el año para... Mira, como que estén frescos, yo soy... Y sabes que inclusive, aunque no estuvieran frescos, son... Yo creo que la forma de reaprovecharlos es... Por ejemplo, ya que están como pasados, como aguaditos, ya que están pasando, los puedes reaprovechar muy, muy, muy bien elaborando una base para crema. Entonces, esto, como ya empiezan a tener tonalidades más cafés, un sabor más fuerte, nada más el punto es quitar la parte de la lámina, ahí están las laminitas debajo del sombrero, lo retiras porque eso es lo que tiene un olor muy, muy fuerte, es como si fueran las tripas casi, ¿no? Comparando, ¿no? En olor, en fin. Sí, sí. Bueno, el caso es que se las quitas y ya los preparas, tienes una base de crema muy rico. Del hongo quemado es que no tengo preferido, de verdad. Voy a aprovechar que tú alguna vez te autodefiniste en este programa como la señora de los deshidratados y hasta sacaste tus charolitas y todo. Se pueden deshidratar, claro. Claro, a eso iba. ¿Alguna vez me regalaron un hongo deshidratado? Era uno. Y ese me sirvió para hacer risotos, para hacer... ¿Cómo deshidratamos un hongo? Mira, y fíjate que ahí es un poquito más delicado, por el tema de su estructura. ¿Cómo están? No es lo mismo que una hoja verde, ¿no? Tiene... Su estructura es un poco porosa y, por ejemplo, cuando es temporada de lluvias, es un poco complicado deshidratar en sí. Entonces, si ya necesita, yo lo aconsejo como para conservarlo bien y que la deshidratación se realice perfectamente, es comprar una maquinita. Hay maquinitas, necesito maquinitas que son de mil, mil doscientos pesos. Son de uso doméstico y te funcionan bastante bien. ¿En el hornito casero se puede? ¿En el hornito este eléctrico puede jalar o no? ¿Necesita mucho tiempo? Sí jala, pero hay que estar pegados y los puedes quemar. ¿Sabes? Sí, hay como un tema... ¿Se corta que en laminitas? En láminas, no tan delgadas porque si no te va a costar trabajo como si lo haces en el horno, te van a pegar y los vas a terminar deshaciendo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que como que sean cuatro milímetros para que cuando se deshidrate quede como de un milímetro, probablemente. Y esto ya lo podemos... Fíjate que eso, en un risotto quedan buenísimos. Pero nos ibas a darte una receta de ceviche. De ceviche. De ceviche, exactamente. Para el ceviche, sí les aconsejo que sea setas. Bueno, lo que nosotros conocemos como setas, las blancas, las que parecen ostión, las ven como seta ostión. Nada más vamos a utilizar la parte del sombrero. O sea, no las... El tallo, el palito. Ajá, no los bastones. Nada más es el sombrerito que es la parte más suave y los bastones lo podemos... para no tirarlos, o sea, eso los podemos picar y hacerlos, sofreírlos, licuarlos y ya tienes tu crema. Tú vas a hacer crema para una pasta, para una carne, para, por ejemplo, lo que decía este José Antonio, ¿no? Ya la guardas, no los tiren porque, o sea, sí son más duros, un poco fibrosos a veces, pero se pueden reutilizar súper bien. Entonces, volviendo al ceviche, utilizamos el sombrero, los picamos y obviamente tenemos que usar para que sea ceviche una base ácida que sería limón o podemos hacer, bueno, es que hay limones que son muy ácidos, pero puedes hacer también una combinación. En el caso del ceviche, si vas a utilizar la piña, por ejemplo, el ceviche que le pongas pepino, piña, cebolla morada o cebolla amarilla que es muy, muy rico en ceviches, chile serrano, chile manzano que creo que todavía hay temporada, que es muy, muy rico, muy aromático, nada, lo desvenas para mermarle un poco el picor y, bueno, puedes hacer una combinación del jugo de cuando picas la, así que recolectando el jugo de la piña de tu tabla, ese lo combinas con el limón y le pones sal y entonces ya pones ahí tú, lo puedes picar, lo puedes hacer en lajas y las dejas reposando como si fuera un pescado para que se aderece, se condimente con el limón y la sal y, bueno, ya, lo demás es historia, le agregas el pepino en cubos, la cebolla, la, si quieres ponerle zanahoria te lo aconsejo que lo pongas en listones, no picada, sino en listones para que sea más amable o en julianas, o en julianas, ¿no? Que es una presentación más fácil de comer que un cubo por su consistencia y, bueno, piña, le puedes poner también un mango si tienes por ahí un pedacito de mango y ya ves que de pronto nos llenamos de el topper, tenemos el topper de verduras, ya sabes, así como de que a este poquito me sobró medio aguacate, pues eso es ideal, o sea, saca el aguacatito que tengas ahí como partido, nada más le retiras obviamente el oxidado, se lo retiras y se lo incorporas a tu ceviche y queda muy muy bien, muy muy rico. El ceviche de pescado yo lo hago con, tengo una receta que la voy a liberar porque ha sido mi receta secreta, pero lo hago con kiwi, o sea, mezclo el limón con kiwi y es también tan ácido que permite con el pescado. ¿Ustedes creen que funcionaría con los hongos? Sí, yo creo que sí, o sea, el kiwi es muy rico siempre que esté de temporada porque híjole, cuando es como cualquier fruta, ¿no? Pero yo creo que sí combina muy muy bien y bueno, puedes hacer también este prueba de champiñón, la verdad no me gusta tanto, te digo, el que más me gusta, he hecho pruebas con casi todos, el que más me gusta por su estructura es la seta. José Antonio, este, hace rato mencioné los, el risotto, ¿tú tendrás alguna receta rápida de risotto? ¿Con hongos? Sí, bueno, para los risottos hay que tener en consideración al menos dos o tres aspectos, uno, que se va a utilizar un tipo de arroz que es mucho más almidonoso para lograr esta consistencia. A simple, a simple vista, ¿cómo lo distingue la gente? ¿Porque hay el alargadito? Es alargadito y un poquito más gordo, ¿no? Este, y lo encontramos también en México es más caro, o sea, hay que también decir el arroz arborio que es el que vamos a utilizar para los risottos es caro aquí en México. ¿El de sushi no sirve? ¿El calrose? ¿El calrose no sirve? Yo nunca lo he hecho, no sé si mis compañeras lo han hecho con ese arroz, yo no. Y fíjate que hay una receta interesante con hongos o para hacerlo, este, también hay un tip que espero que los, que quien me enseñó no sé, no oiga este programa porque estoy liberando como tú dices. ¿La receta secreta? Ah, bueno, otra cosa, pero antes de llegar a eso, que ahorita me acordé hablando de los ácidos en los ceviches, que la verdad a mí me pareció una idea fantástica y que tuve oportunidad de probar en Tabasco y en toda la zona postcacautera de México, que son los ceviches hechos a base de cacao, con el musílago el cacao es muy ácido y entonces funciona perfecto y tiene un sabor. el musílago del cacao, o sea, la cáscara del cacao. No, 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 lo que está hablando, donde está la fruta, o sea, es muy ácido, o sea, cuando abres el cacao es este y era un concurso estudiantil, me acuerdo mucho, eran los chicos de la Universidad Tecnológica de, de, de las sedes de Tabasco y también hicieron otra, unos de Chiapas en ese mismo concurso, este, y mi queso, o sea, para los ceviches funciona bastante bien por la acidez que tiene y por estas características que son diferentes a los cítricos como el limón o este y, y queda bastante, bastante interesante para probar ahí si, si alguien tiene, es difícil en el centro y, o sea, en las zonas que no son cacoteras encontrar el cacao fresco, pero si alguien tiene por ahí, este, la intención, pues, ahí está otra cosa. Y luego, este, regresamos a, a los risottos. El risotto hay que tener en consideración como varios aspectos. Como dije, el tipo de arroz que vamos a utilizar, que vamos a procurar un arroz almidonoso y sobre todo la cocción que a diferencia de la receta, de las recetas de dos de agua por una de arroz, necesitamos utilizar tres, ¿no? O sea, tres veces agua para que vaya adquiriendo esta consistencia cremosa al final. A mí me gusta mucho esta receta que les voy a compartir, que es, este, también, esta la aprendí a hacer en un restaurante, este, y es de hongos con jamón serrano, precisamente. Entonces, el jamón serrano, que también para reutilizar, creo que estamos llevando las sobras de otro tipo de sobras, como bien dijiste, decía, el caldo, era un caldo de hueso de jamón, que son unos caldos concentradísimos de jamón serrano, y eso era lo que utilizábamos para hidratar el arroz, para cocinarlo con vino blanco y le echábamos pedacitos de jamón serrano y entonces, el secreto aquí, utilizábamos champiñones, champiñones los que podemos encontrar y los molíamos con un poco de parmesano, ¿no? Este, con un poquito de vino y quedaba una pastita y esa pastita se la echábamos cuando se estaba sufriendo el arroz en la cebolla y en el ajo. Eso lo que hace, le da un punch de sabor a hongo, ¿no? Que después se pierde un poco cuando utilizamos un caldo tan fuerte, ¿no? Que está como tan, tan intensificado como con un hueso de jamón, este, pero la verdad es que queda bastante sofisticado. Es difícil hacerlo en una, en una cocina doméstica y aparte creo que si estamos hablando de latitudes mexicanas, no es que, tengo un hueso de jamón de... Bueno, pero pues un codillito de cerdo también funciona. Un codillito de cerdo y entonces eso, el tip para los risotos, acuérdense, entonces, una parte de arroz por tres de agua, este, en el último, en la última parte yo sugiero también agregarle un poquito de vino blanco también, que se le da otro tipo de perfume, este, y es en la última parte para que también se alcance a evaporar el alcohol, pero no los aromas del vino per se, ¿no? Entonces, claro, me arranqué con la idea del risotto, pero para quien nunca haya probado un risotto, la idea del risotto es, vamos a decirlo en términos muy vulgares, arroz batido, o sea, a diferencia de lo que la mamá siempre nos dijo con el arroz mexicano. no, no trates tan mal a los risotos, no, no trates tan mal Vamos, pero no tienes que tener este arroz como el arroz mexicano que es súper poroso, seco, enterito, cada grano, acá debe quedar cremoso. Dejemos lo que sea cremoso, pero que el grano del arroz no se, lo que menos queremos, y ahí podemos evaluar si un risotto está bien hecho, ¿no? que no se rompa, ¿no? Tiene que ser un arroz cremoso, pero el grano debe estar ahí entero, ¿no? O sea, entonces... Sí, decía, para que la gente no se espante de que les está quedando muy, o sea, no tiene que quedar aguado, no tiene que quedar seco, tiene que quedar cremoso. Se le puede mover al risotto porque, por ejemplo, la paella y todo lo demás te dicen, no lo toques, ponlo ahí, no lo muevas. Decía un instructor mío que al risotto se le puede mover las partes de veces que le vas agregando el agua, o sea, tres veces y no más, ¿no? Entonces, este... Ok. Es como, cada quien tiene sus trucos. Después aprendí con otro cocinero y él no le ponía líquido de un solo momento, sino se lo ponía igual en tres, en tres momentos. Vaciaba una parte, se absorbía, vaciaba otra, se absorbía y quedaba así. La cremosidad viene por esto, porque es un grano mucho más almidonoso, entonces va, pues va a dar esta consistencia, ¿no? También hay varios trucos para hacerlo cremoso, pero no estamos persiguiendo eso, es un arroz bien hecho, no lleva ahí lácteos necesariamente, ¿no? O sea, hay gente como que lo termina con cremas y, sí, ya está el arroz cremoso y me libero de broncas. A mí me gusta ponerle queso, queso parmesano o algún quesito. Digo, la verdad es que tengo un queso asadero que me compré en Morelos y se me hizo viejo, pero quedó re bueno, o sea, lo rayo y es el que utilizo para mis pastas, para mis cosas, este, tiene mucho aroma, de hecho, lo tengo encerrado en un frasco porque si lo libero me apesta toda la cocina queso viejo, pero huele muy rico y es el que utilizo para los risottos, para darle consistencia cremosa o para las pastas, ¿no? Oye, Raquel, hace rato, antes de empezar el programa, vi que traías un libro sobre hongos y quiero que nos los presumas. Ah, sí, bueno, para mí, creo que para muchos es una joya, no es mío, me lo prestaron y la verdad es que no quiero devolverlo, así que si Carlos me escucha, perdón, pero es un libro muy padre porque lo escribió y lo ilustró el poeta José Juan Tablada, o sea, ahorita les enseñé algunas imágenes, que pues, además de promover la pintura mexicana cuando vivía en Nueva York, pues, era pintor de closet, ¿no? Este libro se editó después de que muere él y es la finalidad de lo que él hizo con ese libro es, pues, dejar una guía práctica de los hongos que pueden ser comestibles, ¿no? Darle un poquito de difusión a toda esta botánica maravillosa que, que pues, los sedujan en los bosques. Entonces, trae, este, pues, ilustraciones, este, explicación científica, cómo usarlos, dónde encontrarlos, etcétera, ¿no? Entonces, sí. Lo podrías volver a mostrar para que la gente lo vea, lo vea bien y tal. ¿Se puede conseguir por ahí? Sí, ¿no? ¿Sí me están viendo? ¿No? No, a ver, súbelo. A ver, ¿sí? Ahí está, sí, para, digo, quien nos está escuchando en Spotify o en alguna de audio, pues, no va a poder ver. Hongos mexicanos comestibles y fue editado en el 83. O sea, venga, ¿y no tiene hongos de los no comestibles? No, todos. Para otro tipo de usos más lúdicos. No, yo creo que eso lo reservó, pero a ver si se pueden ver las ilustraciones. No, entonces, en algunas ilustraciones trató de jugar con algunos haikus y con alguna descripción, ¿no? Así como, muy literaria. A ver si encuentro algo por aquí. Dice, el hongo polícromo es la sombrilla de un sapo japonista. ¡Qué lindo! Yo creo que los alucinógenos ya están implícitos en las ilustraciones y en la descripción. Bueno, toda la literatura infantil está llena de amaritas, ¿no? De amaritas rocas, blancas, los pitumpos vivían en amaritas todos los... La oruga de Alicia en el País de las Maravillas pues se está poniendo con un hongo, ¿no? Sí, Un hongo gigante y dice, de un lado vas a crecer, del otro lado vas a... Sí, de hecho, algo súper, súper interesante, de hecho, por la fecha de mil, que fue en los ochentas, donde hubo el boom y que los mexicanos no lo supimos reconocer a tiempo, pero sí los extranjeros, y platican mucho sobre el... Cómo hablaban los autores de ciertos libros sobre los hongos alucinógenos, pero implícitamente, ¿no? O sea, no tal cual. Y de las amanitas precisamente. O sea, hay un boom del hongo. Bueno, y antes de que alguien nos reclame de que no estamos dando recetas con el hongo por excelencia mexicano, que es el huitlacoche, ahí les traigo una. Justamente, bueno, había hecho unas... Hice unos tlacoyitos con huitlacoche, después, puse el huitlacoche en un... Compré bastante, la verdad es que compré mucho, para ser honestos. Después hice un omelette y ya el tercer, cuarto día de tenerlo ya ahí preparado, o sea, lo cociné igual, con sus mejores amigos, ajo, cebolla y epazote. También se puede usar perejil. Con cilantro no soy tan fan, pero también se puede sustituir, incluso con hierba santa. Soy más fan del epazote, pero con perejil quedan muy buenos. Y me quedaba un poquito, la verdad es que me quedaba un poquito de huitlacoche, que no me daba para prepararme algo muy consistente y dije, ¿qué hago con esto? Y pensé hacer una pasta, pero pensé que podría no ser suficiente. Y aparte me dio flojera, la verdad me dio mucha flojera, esa idea tenía mucha flojera de ponerme a cocinar pasta para tan poquito. Aún así, cuando uno hace salsa de huitlacoche es tan espeso que con tres, cuatro cucharadas de huitlacoche saca uno suficiente salsa para una ración de pasta, por ejemplo. Y uno lo puede hacer con leche. Yo acostumo hacerlo con leche o con un poquito de crema, pero sobre todo con leche, me gusta, si puedo conseguir leche de rancho o alguna leche orgánica, me gusta más porque es más espesa, que tenga menos agua o grasas vegetales. No me agrada mucho, pero procuro conseguir la mejor leche posible, leche entera y con eso hacer la reducción y quedar una salsa. Y en esta ocasión me encontré, me había sobrado un poquito de cuscús, de trigo quebrado que se utiliza en la comida mediterránea, del lado africano y de dentro de la comida árabe. Y se me ocurrió mezclar la salsa de huitlacoche con el cuscús. El cuscús es muy fácil de preparar porque solo le pones agua tibia para hidratarlo. En este caso, después de hidratarlo, lo mezclé con la salsa de huitlacoche y lo cociné un poco más. Al final, me habían sobrado unas calabacitas que había hecho el día anterior, unas calabacitas rellenas, las corté en tiritas, ya estaban cocidas porque las había horneado y al final ya me sobraron y dije, no, ya no voy a... Me sobraron dos calabacitas, las piqué, se las revolví a esto, lo bañé en perejil y le puse un toquecito de queso y quedó ese cuscús de huitlacoche. La verdad es que quedó espectacular. Y hay una parte que quisiera tocar, ya estamos casi de salida en el programa, pero que nos va a dar pie para otro programa y es los fermentos y las levaduras también son hongos y Ana Luisa prepara una... Yo digo que es pepache, pero ahora le llaman kombucha, no sé si sea la misma cosa, si ya me estoy poniendo muy profano, pero prepara una cosa que al menos en su Instagram, arroba nariz a Ricardo, se ve delicioso. Yo creo que eso sí tiene un poquito de alcohol, ¿no? O sea, sí termina siendo... Porque cuando lo abres se escucha el... Sí, hay una producción considerable ahí ya de dióxido de carbono, pero eso... Lo que pasa es de que estuvo en punto de tepache, muchos de ahí como una discusión sobre hasta dónde es tepache y cuándo ya se pasa, ¿no? Que es un tiempo muy, muy corto. La última vez hice una prueba, llevamos al punto de tepache, que tiene que tener cierta acidez sin saber a vinagre, debe tener ya una efervescencia ligera, tiene que estar muy, muy presente la piña. Bueno, en este caso... ¿Cómo lo preparas? Cuéntanos, así rapidísimo los ingredientes. Bueno, ahora sí que aprovechando de que agarras tu piñita que compraste... La que hiciste para el ceviche. Lo que te sobró del ceviche. Cuando pelé la piña, los corazones que es la parte del centro, el corazón que es la parte del centro que es dura y muy, muy fibrosa y bueno, toda la cáscara, eso se pone en un vitrolero o en una cubeta de plástico, porque tiene que ser una cubeta de plástico asignada para uso alimenticio. Es válido. Sí, claro. Si no, no, la de la trapeada porque ahí sí... Sí, no. No, ahí sí vas a hacer un cultivo de bacterias. Ahí ya cultivas otra cosa. ¿Quién sabe qué? Bueno, en tu vitrolero le pones para una cáscara es un cono de piloncillo, un cono y cuarto de piloncillo a un cono y medio. Va a depender de la calidad del piloncillo porque también ahí a veces tenemos un problema porque los piloncillos todavía tienen un cierto proceso como artesanal y a veces el dulzor es diferente a cada... Así varía. Bueno, el caso es la piña, la cáscara de la piña que utilizamos para elaborar el ceviche y el piloncillo y agua. Es muy, muy importante que la cantidad de agua sea suficiente para tapar la cáscara. No solamente tapar la cáscara, sino que sobren dos dedos para que tenga suficiente agua. Es muy importante que cubra totalmente la cáscara y sobrepase. Se tapa, pero no necesitamos que ese fermento tenga respiración, por llamarlo así. Si lo tapamos totalmente, lo que vamos a producir, empezar a producir nada más es alcohol. Pero para que llegue al punto de tepache y que posteriormente se desarrollen las levaduras que queremos, necesitamos de la acción del oxígeno. Entonces, es muy importante que se tape con un paño limpio, que sea limpio y bueno, preferentemente que los paños que utilices en cocina pues no les ponga suavizante, porque si no todo va a salir a suavizante, se va a contaminar. Es muy, muy importante también ese tema y ponerle un contrapeso que sea poroso, que le permita respirar. El contrapeso es para que no, no sé, venga alguien, un aire, se mueva la mesa. Igual una cuerdita, una liga nos puede servir. Una liga, una cuerdita, sí, perfecto. Por ejemplo, yo tengo la casa, ¿cómo se llama? Manta de cielo que me sirve para colar, para tal, con esa se puede, ¿no? Con la manta de cielo. Sí, el tema con... O algo menos poroso. Ajá, el tema con la manta de cielo si la utilizas solamente así, es de que vas a empezar a tener mucho mosquito. Yo sí recomiendo, y sí es como tedioso ya tener ahí un cultivo de mosquitos. Y sí, es suficiente. Mira, hay veces, bueno, el tepache está aquí en Ciudad de México y llega a estar en ocho días. En Oaxaca está, creo que al cuarto, quinto día. Esto es por cuestiones de temperatura. Porque aquí es muchísimo más, la temperatura es muchísimo más baja que en Oaxaca. Entonces, este, ese es otro punto muy importante cuando vas a hacer bebidas fermentadas. y a mí me gusta ponerle un contrapeso, ya sea un plato de barro o una tablita de madera que encuentren. Porque es algo, o sea, sí le permite respirar, pero no, no está tan abierto. Oye, ¿y cómo sabes cuándo ya está? ¿Es al gusto, probándolo o...? Antes de que se me pase, es muy, muy importante que tu vitrolero esté en un lugar, o dos opciones, o esté en un lugar donde no le toque, en una esquina donde no le toque luz solar directa o los rayos del sol, o que lo, que lo tapes con algo. O sea, ¿puede ir a un cajón? Bueno, no sé, en la Alacena. Sí, puede ir a un Alacena, en un lugar que también no se te vaya a olvidar. En la Alacena. Bien, gracias. ¿Por qué pasa, no? De hecho, ahí me dice... Así se inventó el kimchi de 100 años, ¿no? Algo así, también, alguna ocasión leí sobre cómo inventaron la trufa, que fue como de los productos de chocolate que yo creo que todos conocemos y que es muy, muy rico. En sus inicios se fermentaba la pasta del cacao y se le olvidó un repostero, leí en alguna ocasión una historia así que se le olvidó, lo dejó en su Alacena, pasó todo el invierno a temperatura baja porque era un repostero europeo y de ahí nace la trufa. Y bueno, regresando, ¿cómo sabemos cuándo ya está? Cuando ya está, mira, el sabor, como se los describí al inicio, tiene que ser ácido, tiene que ya haber una efervescencia y tienen que verse ya, o sea, visualmente, ya se tiene que ver la, pues el trabajo, ya se tienen que empezar a ver burbujas, burbujitas, exactamente, así como está vivo, ¿no? O sea, ver que ya está vivo. Oye, ¿y en qué momento se forma esta cosa que se conoce como la madre del... Ah, la madre del vinagre. Sí. Sí, este, el tepache, si lo dejas y se te pasa ya empiezas a ver a vinagre. Ok. Ya por el proceso de oxidación se empieza a hacer vinagre que es... Y ese no hay que tirarlo, hay que usarlo para cocinar también. ¿Sirve? El vinagre, ese vinagre que... El vinagre es buenísimo. Sí, si se te llega a pasar el tepache, lo dejas... Aquí en México me tarda mes y medio en hacerse bien, que llegue a tener una acidez bastante notoria y que no se sienta tierno. Ahora sí que diría mi abuela, es que el tema a veces es que está tierno y se descompone. Tierno significa que no tiene suficiente acidez para conservarse por sí mismo. Ok. Entiendo. ¿Sale? Entonces, muchas veces si está tierno dicen, no, pues huele feo y ya no te gusta. Ya no es un sabor grato, ya es una fermentación... Bueno, ahí tienen términos como a fruta podrida, ¿no? Bueno, pero ese tepache si se te pasa, ahora sí que lo olvidas otro mes y ya vas a tener vinagre y se va a empezar a formar una nata que es tu madre de vinagre. Y eso es un hongo. Es un hongo. Y eso ya. Y de ahí ya vamos a otro capítulo y a otro programa porque este ya se nos acabó. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, escuchándonos. y este, pues mándenos a las redes sociales de cada uno de nosotros si tienen dudas, si tienen preguntas, cosas que quieran que les aclaremos y si les está sobrando demasiado algún producto, si compraron demasiado algo y no saben qué hacer con ello, escríbanos a arroba la banquetera, ya sea en Twitter, Instagram o Facebook. Y aquí a Ana, ¿dónde te encuentran? En Instagram como arroba Ana Luisa Ricardes. José Antonio. En Instagram también arroba jvasquesmgd las dos conceptos. Raquel. Raquel Pastel 83. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias. Saludos. Adiós. Adiós.